Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. El fariseo se sorprendió al ver que Jesús no se había lavado antes de comer. Entonces el Señor le dijo, Ustedes fariseos, lavan el exterior de la copa o del plato, pero el interior de ustedes está lleno de violencia y maldad. ¡Tontos! El que hizo lo de afuera no hizo tan bien lo de adentro. Por tanto, den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo que es de ustedes quedará purificado. ¡Gracias!